¿Qué haré ahora? ¡Toma esto, pila! ¡Desperte a la bestia! ¡Vuelve aquí, niñito! ¡Ayuda! ¡El pollo enorme va a coberme! ¡Se distrajo! ¡Ahora puedo escapar! ¡No! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Ven aquí! ¡Detente! ¡Creo que estoy a salvo! ¡El pollo! ¡Solo abre la puerta! ¡No puede ser! ¡Estoy perdido! ¡Ahora! ¿Quién podrá ayudarme? ¡Y deja de hacerme pollo! ¡Vamos, deprisa, por favor! Papi, estoy escondido, pero tengo que enfrentarme a un monstruo. Me encantaría que estés a mi lado para protegerme. Es lo único que quiero en este mundo. ¡Wow! ¡La ciudad tiene muchos edificios! Así que, ¿a dónde vamos? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No, Van Van Garden! ¡Hay muchos monstruos espeluznantes allí! ¿Qué voy a hacer? ¡Por favor, papá! ¡No quiero entrar allí! ¡Va a devorarme! ¡No me dejes ir! ¡Oh, hijo! No tengo ninguna opción. Tengo que dejarte ahí porque debo ir al trabajo. Pero sé que vas a ser valiente, ¿verdad? ¡Está bien, papá! ¡Prometo ser fuerte y poderoso! ¡Ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! ¡Ahora vamos! ¡Llego tarde! ¡Bienvenidos al Van 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 Garden! ¡Soy el mismísimo Van Van Van! ¡Qué tal, señor Van Van Van! ¡Es un placer! ¡Este es mi hijo, Pleyer! ¡Un gusto conocerte, Pleyer! ¡Viniste justo a tiempo para comer! ¡BRAAAA! ¿Qué? Yo no vi venir eso. Estaba diciendo que es hora de comer porque todos estamos comiendo. Digo, se nota que lo malinterpretó. ¡Hola! ¡Encantado de conocerte! Entonces, ¿no van a comerme, verdad? ¡Oh, se está haciendo tarde! Tengo que irme. Por favor, cuídalo, ¿sí? ¡Adiós! ¡No te preocupes! ¡Está en buenas manos! ¡Volveré pronto, hijo! ¡Lo prometo! ¡Diviértete! ¡Está bien, papá! ¡Adiós! ¡Todo estará bien, Pleyer! ¿Por qué no vas a jugar? ¡Vamos! ¡Sigue caminando! ¡Digo, no hay nada de qué preocuparse! ¿Por qué pones esa cara? ¡Tenía razón! ¡Son realmente aterradores! ¡Cállate y entra! ¿Es ese Pleyer del último video de Horstron? ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Auch! ¡Auch! ¡Qué golpe tan duro! ¡Oh! Pero... este lugar parece ser... agradable. ¡Parece seguro! Ah, ¿está bien? ¿Por qué el pájaro se está comiendo sus heridos huevos? ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Va demasiado rápido! ¡No lo sueltes! ¡Voy a ganar esto! ¡Oh, no! ¡Alguien ayuda! ¡Oh! ¿Estoy vivo? ¡Hey! ¿Te encuentras bien? ¡Estuve realmente asustado! ¡Pero un tío pensabas! ¡Casi lo matas! ¡Oh! ¡Eso no me interesa, Cíclope! ¡Hey! Lo siento. ¿Necesitas ayuda? ¿Y tú quién eres? ¡Claro! ¡Fuiste el niño que nos golpeó! ¡Por esa razón no queremos ser tus amigos! ¡Adiós! ¡Genial! ¡Llegué hace cinco minutos y ya tengo enemigos! Bueno, supongo que podría ser la misión de Opila. ¡Aquí tienes tu huevo! ¡No te preocupes! ¡Estoy bien! ¡No necesito más huevos! ¡El pollo está viendo! ¡¿Qué sucede?! ¡Por favor, no me comas! ¡Por favor! ¡No te asustes! ¡No vamos a hacerte daño! ¡Estamos aquí para protegerte! ¡Soy Opila! ¡Es un gusto conocerte! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Player! ¡Encantada de conocerte, Player! ¿Qué tal si buscamos un aperitivo mientras jugamos con los demás niños? ¡Viene! ¡Es hora de echar un vistazo a los espacios! ¡Todo está bajo control, pero estamos cerca de la hora de comer! ¡Misión malvada es tu turno! ¡No voy a tolerar este comportamiento, ¿sabes? ¿Qué fue eso? ¿No lo ves? ¡Eres un becho raro! ¡Me estás apretando mucho! ¡Auch! ¡Ten cuidado con mi cuerpo! ¡Cíclope del mal! ¡Bueno! ¿No crees que es un buen momento para convertirte en un aperitivo? ¡Delicioso! ¿Sabes qué? ¡Esta es la mejor comida que he tenido! ¡Es ese niño extraño otra vez! ¡Vámonos! ¿Por qué están tan enojados conmigo? ¡Eso fue realmente delicioso! ¡Estoy satisfecho! ¡Oh! ¡Pero mi estómago dice lo contrario! ¡Tengo hambre! ¡Me voy a comer a todos los niños! ¡Te digo! ¡La gente sobrevalora Chayam! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Es la alarma! ¡Niños! ¡Por favor! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Por favor! ¡Se van a la azúcar! ¡Niños! ¡Hay un tipo en llamas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Auch! ¡Tenemos que llevarle a todos los niños a Bambán! ¡Bambán! ¡Nadie quiere ser mi amigo! ¡Oh no! ¡Es la alarma de Bambán! ¡Iré a ver qué está pasando! ¡No nos dejes aquí solos, Zupila! ¡Muy bien! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! ¡Los niños! ¡Lo sabía! ¡Es un tipo malo! ¡Este lugar es un pretexto para atrapar a los pequeños! ¡Ya casi termino! ¡Por favor! ¡Date prisa! ¿Cómo se me ocurrió crear un monstruo tan lento? ¡Después de todo, podré darme un festín! ¡Fue ese sonido! Ok, player. Si tenemos mucha cautela, no nos encontrará. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Y! ¡Bambalina está escondiendo a uno de los players! Tal vez aquí estamos a salvo. Mira, necesito que te escondas y no hagas ningún ruido. Lo que digas, Bambalina. Estoy aquí. Pero, ¿y tú? No te preocupes. Solo necesito enviarle el video de seguridad a tu papá para que pueda volver aquí y salvarte. Ahora, necesito hacer de esta habitación una zona segura. Con esta madera va a estar bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy tan cansada. Al menos las puertas están cubiertas. Entonces, dime la verdad. ¿Hay un niño por aquí? ¿De qué estás hablando? ¡Es la última vez que me mientes! ¡Ay, control mental! ¡Por favor! Ok. ¿Quieres al niño? Sé dónde puedes encontrarlo. Y te lo daré ahora mismo. ¿Eh? ¡Oh! ¡Ya no está aquí! Vamos a buscarlo. ¡Oh, Dios! Estuvo muy cerca de ser una tragedia. Está bien. Se han ido. Ahora debo decir que estoy a salvo. No hay monstruos aquí. Al fin puedo descansar. ¿Qué es esa cosa? ¡No, por favor! Ojalá tuviera esas aventuras de antes. ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¡Son las cámaras del Bambangarten! ¿Y mi niño? ¡No! ¡No estaba mintiendo! ¡Son monstruos de verdad! ¡Por favor! ¡No hagas esto! Lo siento. ¡Órdenes son órdenes! ¡No! ¡Déjame mal! ¿En serio necesito lentes? Eres realmente pequeño, ¿no? ¿Te estás pidiendo de mí? ¡Toma esto! ¡Oye! ¡Me estás haciendo cosquillas! ¡Qué bueno! ¡Son suaves! ¿Pero? ¡Eso es! ¡Mi amigo Pila! ¡Ey! ¡Sí viniste! ¡Estoy aquí! ¿No? No parece muy feliz. ¡Para transporte, player! ¡Es malvado ahora! ¡Vete a un amigo! ¡Vamos a jugar! ¿Eh? ¡Me estás apretando, Pila! ¿A dónde va? ¡Ayuda! ¡Hay quien ayúdeme! ¡Voy por ti! ¡No vas a ir a ninguna parte! ¡Ayuda! ¡El guay no me va a comerme! ¡Se distrajo! ¡Ahora puedo escapar! ¡Te voy a atropar! Creo que estoy a salvo. ¡El pollo! ¡No puede ser! ¡Estoy perdido! ¡Ahora! ¿Quién podrá ayudarme? ¡Abre la puerta! ¡Y deja de decirme pollo gigante! Papi, estoy escondido. Pero tengo que enfrentarme a un monstruo. Muy bien. Ganaste. Me voy. ¿Se ha ido? ¿De verdad? ¡Mmm! ¡Qué alivio! ¡Hola! ¡Qué hay! ¡Oh, Dios mío! ¡Había otra puerta! ¡Es hora de decir adiós! ¡Vendrás conmigo! ¿Dónde está Bambam? ¡Muy bien! ¡Dame a mi hijo! ¡Player, hijo! ¿Dónde estás? Esto es de él. Reconozco su letra. ¡Oh, hijo mío! ¿Dónde estás? ¿Qué te hicieron? Lo siento mucho. Nunca debería haberte traído a este lugar. Oye, si quieres encontrar a tu hijo, ven conmigo. Solo hay una cosa que hacer en este momento. ¡Me moría de hambre! ¡Qué buen sabor! Oye, ¿quieres un pedazo de esto? ¿Qué? No, no quiero nada. Bueno, tú te lo pierdes. Muy bien. Ahora pensemos. ¿Dónde podría estar mi hijo? ¿Hola? ¿Puedes oírme? Te estoy hablando, amigo. Dame una señal de que puedes oírme, ¿de acuerdo? ¡No intentes asesino! ¡Qué desperdicio de... ¡Oiga, señor! ¡Usted debe ser el papá de Player! ¡Vamos! ¡Venga conmigo! ¡Sé dónde está su hijo! ¡Mi hijo! ¡Será mejor que estés en los cielos! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Oban-Ban podría encontrarnos! Bien, ¿dónde está mi... ¡Oh, hijo! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Estás vivo! ¿Papi? ¿Eres tú? ¡Sí, soy yo! ¡He venido a salvarte! ¡Ven con papá! ¡No puedo creerlo! ¡Estás aquí para rescatarme! ¡No voy a perderte otra vez! Lamento interrumpir este hermoso momento familiar, ¡pero estás abrazando mi cena! ¡No voy a dejar que esto suceda! ¡Aquí mismo! ¡Encontré una puerta para salir! ¡Vamos! Muy bien, eso parece seguro. ¡Vamos! ¿Cómo es esto posible? ¡Bambalina me traicionó de nuevo! ¡Con cuidado! ¡Deben haber algunos monstruos aquí! ¡Te tengo, niño! ¡Mi papá! ¡No tienes escapatoria! ¿Me extrañaste? ¿Otra vez? ¡Hagamos un trato! ¿Trato? ¡Sólo ignóralo, papi! ¡Oh, creo que él va a considerar este trato! ¿No es así? ¡El pollo gigante! ¡Muy bien, papá Player! ¡Este es el trato! ¡Si quieres que tu hijo salga de esto, deberás quedarte aquí con nosotros! ¿Qué? ¡Papá! ¡No confíes en él! ¡Hijo! ¡Por favor! ¡Prométeme que vas a ser valiente! ¡Papá! ¡Por favor! ¡No! ¡No hagas esto! ¡Tenemos que irnos, Player! ¡Espera! ¡Papi! ¡Lo siento! ¡Hijo! ¡Oh, Player! ¡Es la única manera! ¡Qué momento tan conmovedor! De acuerdo, ahora que estás aquí, tengo que compartir contigo la verdad. Y es que nunca he comido una carne adulta. Así que vamos a tener una nueva experiencia a nuestro menú. ¿Dónde está mi botón malvado? ¿Buscabas esto? ¡Ah! ¡Pues ya no vas a controlar nuestras mentes! ¡Ah! ¡No a mi botón! Así que, Bambán, estabas hablando de nuevas experiencias, ¿verdad? ¡Ups! Te voy a presentar a este amigo mío que está muy emocionado por conocerte. ¡Toma esto! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Mi papá está allí solo con esos monstruos espeluznantes! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué fue ese ruido? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós, chicos! Tengo que hacer algo realmente importante ahora mismo. ¡Papi, estás vivo! ¡Estoy tan contento de que todo haya terminado! Espero que no me encuentre. ¡Ama mía! ¡No me hagas daño! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡Por favor, por favor, date prisa! ¡Vaya! ¡Ahí estás! ¡Ambos lo sabemos! ¡Hey! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Aléjate! ¡Wow! ¡Por qué son tan groseros! ¡Ah! 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 ¡Hagan un espacio para que se siente! ¡Ah! ¡Hola! ¡Bien! ¡Hoy vamos a aprender matemáticas! ¡Comenzamos con un pequeño ejercicio! ¡No entiendo! ¿Qué tal si... ¡Es correcto! ¡Ahora hagamos algo menos complicado! ¡Es obvio! ¿Eh? ¿Qué? ¡No! ¡Eso es incorrecto! ¡Yo sé! ¡Yay! ¡Gracias amigo! ¡Las matemáticas son muy simples! ¡Es hora de jugar! ¡Ve! ¡Genial! ¡Mi hora favorita! ¡Esto es asqueroso! ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Se está metiendo en problemas! ¡Ya verás! ¡A ver cómo baila! ¡Eh! ¡Alto! ¡Solo bromeaba! ¡Sí! ¡Eso es divertido! ¡Chicos! ¡Hay una emergencia! ¡Ayúdenos! ¡Chicos! ¿Oyeron algo? ¡Oh! ¡Sé exactamente qué hacer! ¡Esta es la solución! ¡Oye! ¡Tengo oro para ustedes! ¡Sí! ¡Dánoslo! ¡Dánoslo! ¡Ayúden a mis amigos! ¡Tienes un trato! ¡Genial! ¡Oye! ¡Tal vez esto sea de su interés! ¡Claro! ¡Es un trato! ¡Gracias! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Wow! ¡Tenemos algo para ti! ¡Esto! ¡Wow! ¡Ahora luzco como un chico cool! ¡Y con mi super dron! ¡También parezco Spiderman! ¡Se acabó el recreo! ¡Ahora qué voy a hacer! ¿Están listos para esta clase? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Espérenme niños! ¡Volveré enseguida! ¡Voy a escapar! ¡Algo está pasando! ¡Eh! ¡Cállense! ¡Están tan distraídos! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¿Por qué estás corriendo? ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Apúrense Chris! ¡Qué pasa! ¡Auch! ¿Eh? ¡Oh no! ¡Este es mi fin de ayuda! ¡Oye! ¡Player necesita nuestra ayuda! ¡Vamos! ¡Estoy demasiado asustado! ¡Estamos aquí! ¡Juguemos un poco! ¡Juguemos un poco más! ¡Ya! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡No lo quedamos! ¡Toma esto! ¡Te lo mereces! ¿Cómo me veo? ¡Yo también soy un chico cool ahora! ¡Alto ahí! ¡Por favor! ¡Ahora no hay escapatoria! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡Fue suficiente! ¡Auch! ¿Eh? ¿Está vivo? ¡Ey amigos! ¡Vengan aquí! ¡Esta es la salida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi cabeza! ¡Adiós gran monstruo! ¡Ja ja! ¡Son tan groseros! ¡Ya soy un experto en esto! ¡Mira! ¿Eh? ¿Quién es? ¡Ja ja ja! ¡Tu peor pesadilla! ¡Ja ja ja! ¡Estás listo para morir! ¡No quiero jugar! ¡Ah! ¡Vas a conocer mis dientes! ¡Ah! ¡Wes! ¡Ah! ¡Auch! ¡Corre! ¡Ja ja ja! ¡Se ha ido! ¡Ja ja ja! ¿Ah? ¿Estás bien? ¡Dame esos cinco! ¡Oh! ¡Oye! ¿Puedes contarme lo que quieres? ¿Sabes? ¡Oh! ¡En ese caso! ¡Déjame contarte mi historia! Yo era un chico muy tranquilo en la escuela. Pero por alguna razón la gente siempre me rechazaba. ¡No lo sé! ¡Tal vez era demasiado aburrido para ellos! ¡O tal vez era mi apariencia! ¡Mis ojos! ¡Mi boca! ¡A cada lugar al que iba le causaba impresión a alguien! ¡En el recreo les gustaba jugar juntos! Así que un día decidí preguntar si podía jugar con ellos. Pero siempre me lo decían con sarcasmo y luego me molestaban. Era como si yo fuera su payaso y esa era mi única participación. No era un cuento muy agradable, ¿sabes? Los chicos malos nunca se cansan de hacer bullying. Era terrible. ¡Realmente terrible! Pero no te preocupes. No soy un matón. Ahora soy tu amigo. ¡Gracias! ¡Estoy cansado! ¡Ya fue suficiente! Estoy realmente agotado. Esto no es justo. ¡Vamos! ¡Sé que puedes hacerlo! ¡Oh, por supuesto que puedo hacerlo! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Ahí estás, bicho raro! ¡Ten cuidado! ¡Hora de plan! ¡Toma esto! ¿En qué estaban pensando? ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos! ¡Vamos! ¡Necesitamos venganza! ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese juguete? ¡Me pregunto quién lo dejó aquí! ¡Está en la trampa! ¡Oh! ¡Me parece muy tierno! ¡Solo miren! ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué está pasando aquí? ¡Yo les diré lo que está pasando! ¡No! ¡Tenemos que correr! ¡Rápido! Podemos ignorar el pasado, ¿verdad? ¡Toma esto! ¡En realidad, la venganza sabe muy bien! ¡Nada de qué preocupación! ¡Gracias, Player! ¡Venganza a los otros! ¡Tonto! ¡Amigo! ¡Mira! ¡Bingo! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡Oh, no! ¡Eres una araña! ¡Hora! ¡Corran! ¡Nos va a matar! ¡Tenemos que irnos! ¡Brujo! ¡No va a hacernos nada! ¡No va a hacernos nada! ¡Qué difícil! ¡Estoy tan asustado! ¡No! ¡Tómalo! ¡Déjalo! ¡Podría estar detrás de mí! ¡Por favor! ¡Soy muy joven para... ¡No lo creo! ¡Déjame ir! ¡No me lo merezco! ¡No! ¡Me temo que te mereces esta pesadilla! ¡No me hagas eso! ¡Me conformo con eso! ¡Esto va a ser un éxito! ¡Está casi listo! ¡Va a ser un auto súper rápido! ¡Es hora! ¡Se logró! ¡He mutado en un auto! ¡Detente! ¡Me vas a marear! ¡En realidad es muy bueno! ¿Puedo cruzar? ¡Oh, claro! ¡Muy bien! ¡Ahora es momento de convertirme en algo más grande que ellos! ¡Voy a ser el tanque más fuerte! ¡Qué hermoso día! ¡Se pone mejor! ¡Mi estómago te estaba esperando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Me robaste el almuerzo! ¡Sólo devuélvelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué atropello a la razón! ¡Realmente quería esa comida! ¡Ja, ja, ja! ¡Sólo bromeaba! ¡Tómalo! ¡Oh! ¡Gracias, amigo Blue! ¿Sabes? ¡Siempre quise ser una motocicleta! ¡Oh, lo sé! ¡Puedes usar el transformador! ¡Vamos! ¡Oh, me encantaría! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Es Green! ¿Eh? ¿Quién viene? ¡Oh, oh! ¡Muévete, Green! ¡Estoy oyendo bien! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Siento a mis amigos cerca! ¿Eh? ¡Auchis! ¡Oh, son mis amigos! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oye, eres Green! ¡Oye, eres Green! ¡Ja, ja, ja! ¡Y son ustedes! ¡Juguemos como si fuéramos coches! ¡En camino! ¡Vamos! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Oigan! ¿Tengo la misma fantasía que ustedes? ¿Puedo unirme? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Estos todos! ¡Estamos aquí! ¡Todos están aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de experimentar! ¡Esto es realmente pesado! ¡Bien! ¡Están listos! ¡No hay vuelta atrás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fantástico! ¡Lucen como tú! ¡Míralos! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh no, amigos! ¡Qué cara de sorpresa tienes! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de la mejor parte! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué pasa! ¡La luz del tanque más grande! ¡Ya verán! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dulce transporte de bebés! ¿Eh? ¿Por qué se ríen de mí? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No eres más injusto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Finalmente! ¡Mi gran experimento está listo! ¿Preparados? Ja, ja, ja! ¡No te preocupes, amigo mío! ¡Aquí en mis manos está la solución para ti! ¡Ah! ¡Por el espíritu de Madonna! ¡Tengo que escapar antes de que...! ¡Oh, oh! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡No tengo salida! ¡No, no! ¡Siento asustarte, pero necesito tu alma! ¡Así que...! ¡Ey! ¡Ese es Messi! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡No, no lo es! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me engañó! ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué? ¡No! ¡Fueron comidos por la debilidad! ¡Luke! ¡Hola! ¡Me siento débil! ¡Todos están sin color! ¡Esto no puede ser! ¡Ahora es tu turno! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! ¡No puedo moverme! ¡Por fin! ¡Ahí lo tienes! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Tengo mi color de vuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi proyecto para matar a este escuadrón está en marcha! ¡Ahora! ¡Ustedes son el momento! ¡Y eso significa! ¡Más dinero! ¡Oh, oh! ¡Chicos! ¡Espero que estén listos! ¡Porque tenemos muchos clientes afuera! ¡Comencemos con esto! ¡Sí! ¡Entren! 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 ¡Ey! 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 ¡Fíjense! ¡Lo soy un juguete! ¡Qué fruta! ¡Alto! ¡No me gusta eso! ¡Ey! 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 ¡Generse rico no es difícil con esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Termina con todo este lío! ¡Ah! Bien, si quieren eso... ¡Genial! ¡Genial! ¡Por supuesto que no! ¡Ya lárganse de aquí! ¡Oh! ¡Esto es injusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora todo está perdido! ¡Ya! ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Increíble! ¡Arreglamos esto! ¡Déjenme darle un poco de felicidad a las almas! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Eres nuestro héroe! ¡Qué maravillosa actuación! ¡Eso fue! ¿Quieres hacer el último? ¡Oh, claro! ¡Esto te pertenece, amigo! ¡Oh, gracias! ¡Blue a vuelta! ¡Gracias, amigo mío! ¡Ups! ¡Lo sé! ¡Ey, amiguito! ¡Eso fue divertido! ¡Vamos! ¡Te mereces respeto! ¡Adiós! ¡Excelente! ¡Esto es una gran tortura! ¡Veamos! ¡Ahora estoy aquí con unos amigos! ¡Adiós! ¡Gracias, amigos! ¡Está hecho! ¡Eres mi héroe! ¡Oh, no! ¡Está corriendo! ¡Fuera de aquí! ¡Oye! ¡De verdad quieren jugar! ¡Mejor nos vamos! ¡Gracias, amigos! ¡Ustedes otra vez! ¡Se los dije! ¡No hay nada que puedan! ¿Qué? ¡Dile a tu dinero! ¡Adiós! ¡Tengo que correr! ¿A dónde crees que vas? ¡No tienes escapatoria! ¡No queremos tu dinero! ¡Queremos venganza! ¿Listos? ¡Esos monstruos van a ganar por esto! ¡Déjenme! Bueno, supongo que este es un buen final Ahora duermen Pero en unos momentos Volverán a la vida Para hacer nuestras armas ¡Traigamos a la vida a esta chica! ¡El experimento está en marcha! ¡Mis ojos! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Nuestro cuerpo! ¿Qué? ¡Miren nada más! ¡Listos son hermosas! ¿Están bien, amigas? ¡Hora de trabajar! Miren, son sus clones Deberán eliminarlos Para que no se adueñen de ustedes Les daremos una explicación Entenderán mejor cuando sepan Que ellos siempre nos han excluido A nosotras Por el simple hecho de ser chicas Se burlaban de nosotras Como si fuésemos extraños seres Fuera de este mundo ¡Fueran malos! ¡Muy malos! Fue realmente hiriente Lo que hicieron con nosotras Cada vez que nos poníamos a jugar Uno de ellos venía a molestarnos sin razón Rompían con toda la paz Que nosotras teníamos ¡Debemos conseguir revancha! ¡He aquí sus armas! ¿Están listas? ¡El mundo será nuestro! ¡Están listas! ¡Más a la obra! ¡La cosa más deliciosa del mundo! ¡Ya verás! ¿Qué fue ese sonido? ¡Nada que me distraiga de la pizza! ¡Ya veremos qué es más importante! ¡El aroma del cielo! ¡Qué delicia! ¡Qué ojos tan hermosos tienes! ¡Te gustaría comer pizza conmigo! ¡Por supuesto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué están haciendo! ¡Allí está! ¡Justo en la trampa! ¡Jamás se lo verá venir! ¡Ah! ¡Pero parece buena persona! ¡Qué debería hacer! ¡Oh no! ¡Eso se va a caer! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mi ángel protector! ¡Eres tú! ¡No puede ser! ¡Haremos un experimento! ¡Haremos un experimento! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡¿Por qué hizo eso?! ¡Ay, tesoro! ¿Eso es un muffin de chocolate? ¡Oh! ¡Oh, gracias! ¡No, de nuevo! ¡No, de nuevo, no! ¡Esas chicas arruinaron nuestro plan! ¡Angelina! ¿No sabía que teníamos más cuerpos para experimentar? ¡Cielos! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Dos ángeles! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Tres cielos flores! ¿Nos podemos conformar con esto? Bueno, ¿nos podemos conformar con esto? Yo también quiero mi mía de naranja ¡Tus deseos son ordenes! ¡Por favor, déjame en paz! ¡Estás muerto! ¡Mamma mía, sálvame! ¡Corre, corre, corre! ¡Está cerca! ¡Está en todas partes! ¡Esta es mi fin! ¡No! ¡Espera un momento! ¡Es una pequeña criatura! ¿Por qué hiciste eso? ¡No quería golpearte! ¡Oh, lo siento! ¡Pensé lo contrario! ¿Estás bien? ¿Sabes? ¡Me recordaste a mi persona favorita! ¿Y dónde está? ¡Es una larga historia! El tiempo que pasé en la escuela ha sido realmente como una tortura Todos se reían de mí sin ninguna razón Todos querían excluirme Donde quiera que iba Siempre había alguien que me tenía miedo Eso era realmente frustrante, ¿sabes? He pasado por muchas circunstancias injustas Realmente no quiero recordar esos momentos Los matones me trataban muy mal Es realmente difícil de explicar solo con palabras Un día algo llegó a mí Y fue el mejor milagro que podría recibir ¡El Garten de Bambam! Y permitía monstruos Fue perfecto para mí Finalmente el lugar de mis sueños Corrí a ese lugar para inscribirme en el acto Me dio un contrato para firmar Y luego comencé a jugar Pero no me di cuenta de que Bambam no era tan bueno como parecía Él escondía algo Pleasure era realmente una buena persona Siempre me cuidó Nunca he tenido uno de esos amigos que están contigo Sin importar las circunstancias Le agradaba realmente mucho Un día Bambam se enfadó tanto que nos asustó Pero decidí enfrentarlo Y bueno, ver qué pasaba Afortunadamente Bambalina apareció Y se llevó a Pleasure Estaba en problemas Él era grande y más fuerte que yo Consiguió lo que quería Me derrotó Y luego buscó a mi amigo Estaba devastado Pero de repente me di cuenta de lo que había causado Era demasiado tarde Corrí con él Eso fue realmente triste para mí Lo siento mucho amigo Oh, mira qué es esa carta Vamos a ver La tengo Oh, nos pide ayuda Vamos a encontrarlo Estoy seguro de que está en una de estas cajas Él no está aquí No te preocupes ¿Eh? Estoy con vida ¡Está aquí! ¡Estoy tan feliz de verte! Yo también Oh, no te preocupes Oh, no te preocupes Oh, no te preocupes